A continuación tenemos zapateados, vamos a seguir bailando Al ritmo de chilenas es lo que dice Y este es el sabor De sus amigos Yucaba Yucaba Zapatea el amorito Maizana Me corren Así con sabor Con sabor Mucho cariño para mis paisanos De la región mixteca De la región mixteca Eche de sabor Salucita de la buena Vámonos a bailar como yo me he hecho pensar Si bonito, bonito, bonito ¡Uy! ¡Eso! Aquí va este bonito ritmo de chilenas Por supuesto A ritmo de chilenas, mi paisano, por supuesto Aquí estamos en vivo y a todo color Por supuesto, grabando Tocándole las músicas que traemos para todos ustedes Tocándole las músicas que traen